Siempre hemos intentado llegar hasta Valle Esperanza. Un lugar tremendamente aislado. Nos dicen que el clima está malo, que es peligroso. ¡Eso! Hoy vamos a descubrir una de las zonas más aisladas de la región de Los Lagos. Ralún, una pequeña localidad costera, donde la calidez, hospitalidad y picardía de sus habitantes son su principal sello. ¿Usted? Viuda. Eso, dejo cuatro años y no le he tomado la cabeza. Nos internaremos por un territorio desconocido, virgen y prístino, para conocer la vida de hombres y mujeres que hacen patria en la más absoluta soledad. Si se trabaja, se come. Sí. Así de siempre. ¿Y tú lleváis al perro arriba? ¡Concha tu manga, mentira! No me lees los labios, ¿no? No. No me entienden. No, solamente con las manos. Solo con las manos. ¿Cómo lo ves? ¡Papá! 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 ¿Y por qué hoy día usted quiere volver? ¡Papá! ¡Papá! Nos vamos a ir para allá, para que su corazón se sane un poquitito, ¿ya? ¡Papá! Estas son las historias que vale la pena contar. Porque así es la vida. Y en el campo, mucho más dura. Acompáñenos a vivir momentos de emoción y sorpresa, junto a personajes inolvidables. Nuestra primera parada es en el sector de Cayutué. Un perdido cacerío que se ubica al norte de Ralún. Aquí nos encontraremos con una numerosa familia de primos y hermanos que se prepara para la siembra de papas. Pero más allá de la faena, nos vamos a llevar una gran sorpresa. Tenemos que pasar ahora, en primer lugar, a la casa de Don Cornel. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Usted quién es Don Cornel? ¡Yo! ¿Usted es el dueño de casa, entonces? ¿Cómo está, oiga? ¡Bien, bien! Estimado, mucho gusto. ¡Caballero! ¡Un gusto a conocerlo! ¿Su nombre? ¡Vicente! ¡Vicente! ¡Muchas gracias! ¡Un gusto a conocerlo! ¿Cuál es su nombre? ¡Rodrigo Alegria! ¿Con quién se casó Don Rodrigo Alegria? ¡Con la hija de Don Cornelio! ¡Acá está! ¡Sí! ¿Cómo está? ¡Mucho gusto! Oiga, nosotros llegamos hasta acá porque nos invitaron a una faena que se hace harto acá en el campo. Sí. Nos dijeron que pasáramos a buscar algunos elementos para poder cercar un poco la siembra. Estos palos son porque le llevamos a nuestros primos porque le vamos a hacer un cerco. ¿Usted es primo de...? De gallo y la queme. Ya, pues vamos, vamos, presentenme. ¡Vamos, la taquita! ¡Para mucho! ¿Se lleva una? ¡No, vamos, vamos! ¿Y usted qué está llevando ahí? ¿Esto? ¿Qué? ¿Qué? Un regalo. De parte de Vicente. Mira. Es el yugo de los bueyes, pero en pequeño. En miniatura. Oiga, ¿y esto es para enyugar los bueyes? Sí. ¿Y esto me lo estás regalando a mí? Sí. ¿Y para enyugarme con quién? ¿Con el catador? No, no, es que... Porque mire cómo nos veníamos ahí. Oiga, muchas gracias pa' amigo. Ya. ¿Y por qué me lo estás regalando esto? Por los recuerdos. ¿Para que me los lleve recuerdos? Sí. Ya, pues, de que pasé por esta tierra. Ajá. De que anduvo en lugares que hablan acá. Sí. Y que nos vamos ahora a la Siempre Papa. ¿Cómo se llaman? El Cachay. ¿Y este otro? El Loco. ¿Cachay el Loco? ¿Se dan cuenta? Ya tengo licencia para conductor de bueyes también. Avanzamos con la yunta hacia la casa de sus primos Carlos, a quien llaman Cayito, y Clementina o Cleme. Una pareja de hermanos muy especial. ¡Guau! ¡Shh! 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 ¡Malo! ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí. ¿Bien? ¡Ah! ¡Y el caño! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Sí? ¿Tú bien? Son hermanos. ¡Hermano! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y quién más? Y usted? De Narda. ¡De Narda! ¡Ah! Me gusto de conocerlos. ¡Hermana! ¡Pap, pap, pap! ¡Hermana! ¿Cómo se comunican ustedes con Cayito? Con seña Cayo, se le entiende menos que La Queme. ¿La Queme? hoy papas primera siembra ellos cuando me leen los labios no me entienden solamente con las manos ah perfecto ¿conoces programa en la televisión y ahora afuera de la televisión ustedes ya se entienden muy bien entonces nosotros nos entendemos muy bien ¿y cómo se dicen yo te quiero amor ¿cuántos años tiene? yo 40 ¿cómo lo ves tú? para ustedes ha sido toda una vida de estar juntas ¿les cuesta mucho comunicarse o hacerle entender algún tema a sus hermanos? no estamos tan acostumbrados de sus señas que para nosotros no es ningún problema comunicarnos con ellos ¿pero ellos no hablan el lenguaje de señas? no porque no fueron al colegio ellos no fueron al colegio no fueron a un colegio los papás cuando ellos eran chicos hubo una opción de que los podían llevar a estudiar ¿usted? no ¿por qué? no le es cosa de costumbre es cosa de estar un tiempo con ellos y ir entendiendo cuáles son sus señas ir prestandoles atención y finalmente estar con todos los sentidos muy puestos en lo que ellos están diciendo así es ¿viven solos? sí ellos viven los dos ellos dos se llevan muy bien son muy son muy padres son gracias a Dios eso ha sido lo más importante la tranquilidad que nos presta a nosotros pero ¿quién es la líder? tenemos que decirlo abiertamente es ella ¿tú? ella es la líder es la que manda ella sí tú eres la mamá de todas las mamás tú mamá de todas vamos a papapapapa sí ahora queda lo ¿y esto? ¿cómo es esto? ¿qué me hacen? son las ovejas papá me quieren mostrar las ovejas sí papá 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 pero que quieren ir a ver con ella las ovejas espérenme un poquitito que me quieren mostrar sus ovejas la caca este es abono con eso el temprano ah ahora entiendo ¿dónde está la fiesta Daniel? suca eso ahí y eso allá allá de a poco nos vamos entendiendo vamos allá a poner las cacas Cayito de 74 años y Cleme de 73 son sordomudos de nacimiento su madre murió cuando eran pequeños y su padre se hizo cargo de cuidar a los 12 hijos por eso don Jerónimo quien falleció hace 4 años a la edad de 101 está tan presente y es recordado con tanto cariño él les enseñó a trabajar la tierra y a desenvolverse con total autonomía viven solos y sus hermanas y primos les ayudan solo cuando hay faenas más pesadas como la siembra de papas que harán hoy tú Cayo los dos comen ah también toman sus tragos los dos toman vino un poquito antes se te secaba la garganta y a quien le hizo caso para que dejara de tomar a la hermana si por qué ah porque ella se enoja cuando él toma si pues por algo ella dijo que ella era nada usted cocina carnea carnea tira el cogote corta cante y él y él y para esto ah eso sí vamos a bajarse con agua la punta cuando le corre el agua cuidado mucho más ahí está la pala un panchito mire ¿a dónde? la prueba de la tierra ¿qué crees que hago un hoyo? ¿está bien? ¿me encontró el inucho? no, dile está bien yo la llevo antes que se iba para llevarlo dime lo ¿cordero? vaca se le llevan y el buey es el que le ponen el yugo toro ya ya le estoy entendiendo absolutamente claro sí estar acá y empezar a entenderse exactamente y ¿sabe qué? hay algo más importante que es algo que muy pocas veces hacemos es prestarle atención a la gente ahora que ya hemos tenido la oportunidad de conversar bastante con la familia nosotros vamos a hacer la siguiente faena intentando comunicarnos a través solamente del lenguaje de señas y de su lenguaje de señas con Clem tú 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 lo mandas a él tú 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 ah para qué le me guiar los hueses también con razones Venga Esto La papa crece con él Esto ¿Cómo él lo aprendió? Esto Lo viste de papá Papá Eso Si al final Eso Lo traen al hombro y lo ponen aquí Lo esparraman Y entonces los animales duermen allí Veías ¿Tú veías? Papá Papá ¿De qué hizo el galpón del papá? Él está contando ¿Qué hizo? Con el papá Con el papá Este galpón Entre los dos El mal Sí ¿Y? Papá Papá Todo Todo Dime ¿Está bien? Ok Ok Vamos Ya Ahora ellos van a poner las papas Ah Es buena para la siembra El abono natural Ahora Ahora El arao Tiene que dar dos vueltas Una y dos Impresionante No le guste mucho porque me lo quitó Si eres el que sabe El que no mira y aprende Yo Yo A comer A la casa A la casa A bailar Mientras avanzamos hasta el sector donde la familia de Cleme y Cayito preparan una enjundiosa comida Los hermanos hacen una pausa para narrar en su particular estilo un acontecimiento que marcó profundamente sus vidas Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¡Papá! 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 ¿Papá! ¿Cómo? ¿Qué pasó? No entiendo Un derrumbe ¿Por qué ha de derrumbe? Eso Entiendo ¡Esta casaачCa! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Tu casa! ¡Papá! 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 Había un molino allá, entonces ellos estaban arreglando el molino, ellos estaban arreglando el molino, mi hermano y mi papá, y ellos estaban aquí en la casa, pero la casa estaba baja, entonces vino el derrumbe de arriba de la cordillera, vino dando vuelta, 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 y yo, otro de mis hermanos que vive en Puerto Cisne, estaba mirando por la ventana porque el río había quedado sin agua, y ahí vino el derrumbe, vino el derrumbe, pero enormemente grande, y pasó a llevar la casa, lo tiró 10 metros para abajo. ¿Esto cuándo fue? Eso fue el año 69, entonces mi papá y Cayo salieron corriendo cuando vinieron que venía el derrumbe, porque venía dando vuelta el montón de piedras y todo eso, ellos corrieron hasta allá, hasta donde el vecino, y la menina que era guaguita, salió al brazo, y salieron corriendo. Tú salvaste a la menina. Tú, ahí. Y salieron corriendo para allá. Ella estaba durmiendo, y tú la rescataste. Ella sí. La vida te puede golpear una, dos, tres, cuatro y cinco veces. Sí. Pero pareciera que, pareciera que la gente del norte, del sur, pareciera que la gente del campo es gente mucho más fuerte, más resiliente. ¿Y qué, ella? ¡Va, Pepe! ¡Va, a lavar la mano! ¿Me lavo la cara? Usted se parece al hijo de ella, dice. ¿Qué? Pablo. Ah, tiene barba ahora. Es suyo, pero un hijo. Y usted se parece a él, dice. Tan Santiago. ¿Cuántos años tenía ella? Cuarenta. ¡Taca! Cuarenta, Pepe. ¡Taca! ¡Taca! Ella me está contando... Que tiene un hijo. Que tiene un hijo. Sí. Y yo me pregunto, a los cuarenta años tener un hijo, una persona sin escuchar, sin poder hablar, ¿Cómo lo hizo para criar a este hijo? Ella, durante su embarazo, fue a estar a mi casa. Cuando nosotros recién habíamos llegado a Tierra del Fuego a vivir a Osorno. ¿Y por qué se fue a Tierra del Fuego? Ella estaba embarazadita y nadie sabía que ella estaba embarazada en esos tiempos. Ella no se lo contó a nadie. Y a los cuatro meses yo me di cuenta que ella estaba embarazada y tuvo su bebé cuando estaba conmigo. Y después, cuando tuvo su bebé, a los cuatro meses, mi hermana se hizo cargo después, entre ella y mi otra hermana, la Margot, se hicieron cargo del bebé. ¿Quién crió a este hijo? A los cuatro meses lo crió ella. O sea que... Llegó a nuestra vida y lo criamos y hoy día es un gran hombre, un personaje. Él tiene entonces dos mamás. Sí, y comparte sus dos mamás. Ella nunca supo ni quiso decir quién es el papá. No, ahí ella está, ahí cerró la boca. Tiene un nieto, mira. ¿Tú eres abuela? ¿Tú eres abuela? Sí. ¿Tú? ¿Abuela? ¿Tú eres un piquito de tan lindo? ¡Pi, pi, pi! Sí, señora, los ojos son muy altos. ¡Pi, pi, pi! La abuelita al lado. ¿Tiene una foto de Pablo? Sí. Ella nunca quiso revelar quién era el papá. Y ustedes nunca le preguntaron. Sí, sí. Ella dice que es crespo y alto. Y nada más Pablo Y sus dos mamás ¿Por qué te emocionas tanto Margot? Porque esto es del corazón Esto es a base del amor Que uno puede entregar a una persona Y podemos ayudarla Y ahí está el Pablo hoy día Siendo un hombre ¿Se puede compartir ese amor? Sí, pues sí, lo compartimos ¿Cada cuánto tiempo Pablo viene a verla? Cada vez que tiene él Dispone de tiempo Si él hoy día Él clama a haber estado Y me lo dijo Pablo Su corazón ¿Tú piensas? Sí, eso piensa ¿Tú piensas? ¿Tú piensas? ¿Tú piensas? ¿Tú piensas? ¿Tú piensas? Hola, hijito ¡Qué maravilloso! Mira ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Estoy súper Justo salí a tomarme un café Oye, aquí estoy con tus dos mamás Sí, oh, qué maravilloso Buenísima sorpresa Sí Dame besos Sí, dice que nos parecemos Que nos parecemos Que nos falta la pura barba La verdad que Que es como bien impresionante Estar comunicado contigo Yo empecé a entrevistarla Empecé a conversar A tratar de entender Y de pronto me cuenta Que tiene un hijo Y se me hace como difícil Entenderlo sobre todo Por tantas dificultades Que ha tenido la vida para ella Es que para mí Es totalmente normal La onda Yo Estoy con esto Desde que tengo razón Uso razón de ser Entonces no No es nada extraño Salvo de sentirme Totalmente bendecido por ello Y agradecido Y con mucha suerte Porque a falta de una Tengo dos ¿Qué era lo más lindo De tener a la Cleme como mamá? Ella es full mamá Ella es súper protectora Ella es súper pendiente De cómo puedes estar tú Que siempre estés bien Que estés cójala con una sonrisa Es súper afectuosa Es del abrazo Es del beso Si te ve O por lo menos lo que me cuentan De niño Podía estar un poquito sucio Y ella ya saltaba Corría A limpiarme A siempre estar bien aseado A siempre estar bien cuidado Ella es Una súper mamá Es súper una súper mamá Pablo yo te quiero agradecer Profundamente Y quiero que Te despidas de ellas De tu primera mamá Ahí A él le late A él le late su corazón Le dice Ay hijito Mi otra mamá Que es casi como si fuera biológica Nomás solamente Que no me No me parió Nada más Es la única diferencia Así es hijo Yo te amo También agradecerle por todo Agradecerle por Por estos ya 32 años Por estos ya 32 años Que chula Como han pasado los años De mucho esfuerzo también De siempre estar peleando Por cada uno de los suyos Y por sentirme yo también Uno de los tuyos Desde pequeño Así es Muchas gracias por permitirnos Hablar un segundo Y muchas gracias Aprovecho a decirle también A esta familia Que nos ha permitido Estar con ellos Como tu mamá dijo Dejemos de hablar Dejemos de trabajar Y ahora A comer Dígamosle chao 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 hijo Beso Igual Papi 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 ¿Y ahora? Pues se fue ella Se fue con ella Se fueron a producir Porque nos invitaron A un corderito Ahora ¿Ahora? ¿Qué pasa? ¿Cómo es? Yo Es que se lo tengo Que explicar a todos Para que no se vayan A sentir mal Yo Papi 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 ¿Cómo? Es que eso Es que estaba Me estaba haciendo caca Lo que pasa Que le estoy explicando Que estoy enferma La guata Ya Ya entonces Él no Ellos sí Ellos Son todos buenos Para comer Al El catador Le faltan manos Vengan a ver Ya pues Ya me entendió Entonces ya no va a ser Un desayuno Así que vengan a mirar El cordero Como está Permiso Pasa para acá Cataor 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 ¿Cómo está? Bien 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 Dile Enseñes Cómo está Cataor 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 Y mañana te llego Y me manda muy lejos Y ya sabré de que Estaba Y queriendo Que llamó Con volcanes cordilleranos El campo, el mar y los valles Aprender y rescatar Las distintas técnicas de cocina fuego Nos hace seguir un camino El camino al fuego Soy Chantal Aguilar Y los invito a informarse con nosotros En Tele13 Digital PM De lunes a viernes a las 18 horas Revisaremos todos los hechos del día Y los que marcarán la jornada Las noticias, antes de las noticias En 13C Esta semana El Sala de Ensayo Creo que es posible, creo que El Partido Republicano y especialmente Justo Antonio Kass Tiene una tremenda oportunidad De dejar callado a mucha gente que está esperando Que la extrema derecha Haga lo que hizo la extrema izquierda Una mañana linda Despiertas por la noche Y el día María Recuerden, esto es Sala de Ensayo Con las pantallas de 13C Queremos encontrar todo lo que nos une Por eso en el 13 hicimos un estudio Y nos metimos a ver los grupos de chat Y por ejemplo, si le enviamos un mensaje a las familias Lo recibirían grupos como Prietos en aprietos Los Vargasian Papá y las bipolares Ah, y si avisamos que nos sacamos la casa Les llegaría los Boca Seca Las Brujas Choras Los Malitos Pal Hue... Porque independientemente del apellido que tengamos O los amigos que seamos Esos grupos no pueden faltar en nuestro celular Unidos por nuestros amigos Unidos por nuestra familia Unidos por el 13 Si quieres saber más Entra a unidosporel13.cl Nos comprometimos con nuestras trabajadoras Porque nuestro compromiso parte por casa Nos comprometimos con las mujeres Que están en la calle Estudiando Y en sus casas Nos comprometimos con todas y todos Para buscar un mundo más justo Porque no es justo Que no exista más compromiso en el mundo Nuestro compromiso Es lograr la igualdad Para las mamás Deportistas Emprendedoras Y todas las personas Nos comprometimos con el arte Con historias de mujeres que impacten Porque creemos que la cultura Se comparte Desde la información Y la perspectiva de género Llegaremos a un cambio certero 3CM es nuestro compromiso Sé parte de nuestra causa En Mujer3CL O www.3cm.cl Melisa es huérfana Y Bécime La mujer que la adoptó La echó de la casa ¡La puerta! ¡Bécime! Para ayudarla Metin la invita a vivir con él ¿Cómo te llamas? Melisa Con doble S ¿Quieres venir a nuestra casa? Pero su hermana Meral No está muy contenta con la idea Ahora recogemos gente de la calle La van a devolver al orfanato Después de un tiempo Melisa por fin es feliz Y está cambiando la vida de todos ¿Entonces ahora somos amigas? Creo que sí Hay algo más hermoso que un cuento de hadas Pero las cosas buenas Nunca duran para siempre Vine a buscar a Melisa La chica quiere quedarse aquí Melisa Nueva teleserie turca Pronto Por el 13 Ecos juegos canamericanos Y cada canamericano El queque La quega Tu caca Y tres nuevos integrantes Se suman a nuestro equipo Natalia Ducó Alberto Abarza Y Tomás González Juegos Panamericanos Y Parapanamericanos Santiago 2023 Octubre Por el 13 Tierra de tradiciones Puntualidad Protocolo Música Castillos Supersticiones Príncipes y princesas Eso y mucho más Veremos a bordo del Celebrity Apex Nos embarcaremos en Amsterdam Desde allí nos vamos a dirigir a Dover Luego iremos a Portland Continuaremos hacia Cobb y Cork Donde veremos su atractiva iglesia y castillo Desde allí por fin llegaremos a Liverpool Después navegaremos hacia Belfast Y terminaremos en Amsterdam Una travesía llena de aventuras A la manera del crucero Un viaje con otro zoo Este domingo La gran Monserrat Álvarez De tú a tú Nueva temporada Este domingo Después de Tele 13 Por el 13 Esta semana Sala de ensayo Creo que es posible Creo que el partido republicano Y especialmente Justo Arturo Cas Tiene una tremenda oportunidad De dejar callado a mucha gente Que está esperando Que la extrema derecha Haga lo que hizo la extrema izquierda Recuerden Esto es Sala de ensayo Con las pantallas De 13C En estos siete años Haciendo lugares que hablan Siempre hemos intentado Llegar hasta Valle Esperanza Un lugar tremendamente aislado De hecho Desde este punto Desde el sector de Rollizo Alguien en caballo Se demoraría Aproximadamente Diez horas en llegar ¿Y por qué digo en caballo? Porque esa es la U Queremos conocer una familia Una familia Que quiere retornar a ese lugar Que a pesar de las dificultades Quiere volver Para quedarse durante un tiempo En ese Que fue La tierra que los vio placer Permiso Oh, coche Disculpen ¡Halo! ¡Hazte de nomás Que los perros ya mordieron! ¡Sí! ¡Ya no tiene un hambre! ¡No, hombre! ¡Está muerto! ¡No, no dejó un día! ¡Marco! Mucho gusto conocerte Mucho gusto conocerte también ¿Cómo estás? Bien, bien Oiga, Marco ¿Usted hace cuánto tiempo Que viven acá con tu madre? Nosotros estamos viviendo Alrededor de 8 años aquí ya ¿Desde Valle Esperanza? Desde Valle Esperanza ¿Se vinieron acá? Nos vinimos, sí, directamente ¿Y por qué? ¿Porque allá la vida era muy difícil? Sí, varias razones Una que mis papás ya A la edad los estaba pillando Y también, bueno Mi mamá tenía aquí Una herencia Que había que venirles a trabajar Y lógicamente pensando En el bienestar A futuro de ellos Porque la cordillera Muy penosa de vivir allá Pero resulta que Tu madre quiere volver Ah, lógicamente Siempre una persona Va a tener la intención De volver a sus tierras Donde mayormente lo pasó ¿Donde lo estuvo ustedes? Claro Por favor Los invito a que pasen a la casa Permiso, sí Para dejar de mojarnos Si no ¿Cómo estás, oiga? Bien Aquí en la casa Tanta agua, señora Clara Miren cómo quedamos Al tirito Perdone que esté tan mojadito Hola ¿Cómo estás, preciosa? ¿Qué pasa? Me mojé, po Estoy mojado Estoy todo mojado Entonces, ¿la puedo poner Ahí en el ladito La salamandra, un segundo? Venga, señora Clara Perdone que le pregunte Pero si Usted se vino de Valle Esperanza ¿Sí? Viví en Rollizo Años ¿Años en Rollizo, primero? Sí, después ¿Por qué se fue para Valle Esperanza? Porque Se casó Sí, esto Ha pasado muchos años Mejor mi marido Compré un campo arriba Y como siempre He sido fanática De tener campo Tener animales Y tener todo Nos fuimos para arriba ¿Tú también viviste por allá? ¿Sí? ¿Por favor? ¿Sí? También ¿Usted cuántos hijos tiene? 18 por todos Pero 18 hijos Uno piensa que es como ¿Cómo nada? ¿Usted piensa lo de ahora? Ahora no Con dos chicos Las mujeres andan todas Taz no saben qué hacer Con tres Imagínese Eso lo hayan mucho Lo hayan mucho Y se Y se Y se Y se Y se complican la vida Pero total ¿Y están todos vivos? No, dos muertos Dos muertos Uno tenía nueve meses Y el otro tenía 33 años Y fue una fallecida ¿Cuántos años Tiene su hijo mayor? Algo de 63 años ¿Y usted cuántos tiene? Disculpe, 82 81 Voy a cumplir en diciembre ¿Y las libretas de nacimiento De su hijo las tiene? Todas las tengo Usted está como para los recordines de hijos Hay unos récords De que El récord Siempre hablan de El hombre más longevo del mundo La mujer más longeva del mundo Pero yo creo que de verdad No había escuchado a alguien Que hubiese tenido tantos hijos como usted José Alipsio Sí, Alipsio Velázquez Ollar Se nació el 56 María Manuela Velázquez Ollar El 57 Por acá está Hulda Elizabeth Velázquez Ollar El 59 Alicia del Carmen Velázquez Ollar El 61 No paraba Todos los años No paraba Pero eso lo digo con respeto Oiga No paraba de tener guagua Estás diciendo Porque salía de unas embarazadas Ya, pero que yo Ya, pues si ustedes creen Señor, con mucho respeto Con mucho Perdón Y aquí voy a decir Lo que siempre me dice La gente en el campo ¿Sí? No es En esos años ¿Qué dicen? No había luz Ni tele En rollizo Clara vive junto a Miriam Su hija menor A quien acompaña todo el tiempo Y Marco Quien decidió instalarse En esta localidad costera Una vez que sus padres Por motivos de salud Bajaron de Valle Esperanza Hace aproximadamente Ocho años De sus 18 hijos Cinco aún viven en Esperanza Mientras que los restantes Residen En diferentes localidades De la región Yo hablaba con su hijo recién ¿Sí? Porque nosotros estamos acá Para conocer El famoso Valle Esperanza Claro Nosotros En estos siete años De historia del programa Siempre hemos querido ir Pero nunca Sí, hijo Hemos podido Porque nos dicen Que el clima está malo Porque hay muchas lluvias Porque crecen los ríos Porque no podemos pasar Los caballos Porque nos dicen que no Que es peligroso Que no quieren que nos quedemos allá Eso es verdad Lo que le dicen No es mentira ¿Y por qué hoy día Usted quiere volver? Porque no ha ido Como seis o ocho años Que no ha podido ir Nosotros Vamos a hacer Que esto sea más fácil Bueno Su hijo va a ir en caballo Sí Pero nosotros hicimos Las gestiones Para poder llevarla En helicóptero Sí Y que esto Le resulte más grato a usted Chao Su hijo parte ahora Esta travesía De diez horas en caballo Con lluvia Con todo Y nosotros mañana La vamos a venir a buscar Ya ¿Cómo hay aperado? ¿Llevas algo para comer? ¿Algo para tomar? Para comer sí Para tomar no Porque con el agua Natural basta Tu familia quedó bien distribuida Por allá En Valle Esperanza Y por los alrededores ¿O no? Sí, sí Hay otro que está más acá Que es en el sector de Callitube ¿Y es familiar tuyo? Que es mi hermano ¿Es tu hermano? Sí Y si nosotros llegamos Y le decimos Te venimos a ver De parte de tu hermano Y de tu mamá ¿Nos va a abrir las puertas De su casa? Sí, por supuesto ¿En serio? Sí Lo vamos a ir a ver también Para conocer a más integrantes De tu familia Y no solamente a ustedes Que yo ya con el hecho De conocerlo a ustedes Estoy encantado Listo Que le vaya bien Cuídese Chao, chao Lindo viaje Nos vemos Hecha la invitación Nos despedimos Carlos, por su parte Montará su caballo Para emprender Un viaje De más de ocho horas A esta esperanza Si todo sale Según lo planificado Nos volveremos A encontrar con él La mañana siguiente Mientras tanto El equipo y yo Seguimos recorriendo Esta zona Que estoy seguro Seguirá sorprendiéndonos Hoy Tenemos el placer Y el honor De haber recibido Una invitación Para poder revivir La historia De un buzo escafandra Del cual no existen Registros audiovisuales Y que quizás Por primera y única vez Usted lo podrá presenciar Estamos emocionados En lugares que hablan Y queremos que nos acompañen A vivir esta historia ¡Hola, ella! ¿Nos tendrá a buscar o no? ¿Cómo estás, Olaya? A mí también Mucho gusto Muchas gracias Por estar acá Encantado Encantado Chiquillos Camán Chirigüé Habíamos estado En el estuario Pero no habíamos estado En Registro No, nunca Nunca habían venido Así que Y te agradezco La invitación La verdad es que La invitación Se agradece De parte de ustedes También que vengan A conocernos Porque las mujeres Estamos ligadas A nuestros maridos Que son buzos Que no hemos criado En el mar Entonces todo está ligado Una cosa con la otra ¿Qué sabes lo que pasa? Que acá Hay un hecho Que es tremendamente importante Con todos los buzos Escafandras Que hemos conversado Ninguno mantiene Sus trajes Están en algunos museos O en restaurantes Colgando estos Estos Los trajes Estos Estos cargos El escafandra La escafandra La máquina El compresor Que se llama Ya no existe Porque si bien es cierto Esta actividad Partió en el año 34 Era de mucho riesgo Y de mucho peligro Exactamente Y es lo que queremos Ver la evolución Del buzo también Que hacerle Prácticamente un homenaje A estos hombres Que partieron Con un equipo Que era manejado Por un hombre O varios hombres Arriba en el bote Pero que dependían Netamente Si se quedaba dormido La persona que estaba arriba Lo teatro Nosotros intentamos buscar Registros audiovisuales De buzos Escafandras Y no encontramos Habían en piscinas En sectores Un poco más pequeños Pero en el mar No encontramos Y va a ser Yo creo que va a ser El único Y el último No sé si capítulo O gente que vamos a encontrar Que va a bucear Porque ya los equipos No existen Y ahora Te voy a contar Que nos están esperando Un grupo de mujeres ¿Quiénes son? Que quieren abrazarte Quieren tocarte Quieren hacerte mil cosas Que no te puedo decir ¿Abrazarte y tocarte? A mí me dijeron Que venía a bucear No que me sobajearon Vamos a sobajear bien Soja Dele la mano a Panchino Sí ¿Cómo estás? Muy bien, gracias ¿Cómo estás? Hola, Panchino ¿Cómo estás? Muy bien, yo te voy a dar Bien, yo te voy a dar Para que ella no estrapega Lo que estamos haciendo Encantado de la vida Pues, oiga ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Wow, qué emoción Estar con todos ustedes ¿Su nombre? Yo me llamo María Armandina Pero a mí me dicen La señora Mandy La señora Mandy Porque yo soy el jefe Ah, por eso ¿Por qué manda? Porque mando ¿Ustedes Mandy La que manda? Exactamente Muy bien ¿Qué están haciendo acá, chiquito? Estamos sembrando Esta es la que nosotros vendemos Que se la vendemos Y la llevan a Chiloé Y allá la engordan No te puedo creer Mira esta belleza Es como una bufán de choro Sí Una bufán de choro Eso es, una bufán de choro Mira Oiga ¿Le puedo pedir un favor? Sí En algún momento En lugares que hablan A mí me regalaron Una tira longaniza Y me la colgué ¿Me puedo colgar Esta tira de choro? Por supuesto Elguésela nomás ¿Ves? Chiquito 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 A ver Ayúdenme usted A ponerme la tira de choro Mira qué cosa más bonita Esto es como cuando La Salma Hayek Se colgó la La bua Ahora yo me estoy colgando Los choros En homenaje A las mujeres Y hombres Del mar De nuestro país Sácame una foto Es bonito así ¿Se ven? Con todos ustedes Y yo con los choros colgando Vamos Oiga la media foto Con los choros colgando Vamos Un, dos, tres ¿Eso cuánto estás casada? Yo Pase tío ¿Tienes pareja? Sí ¿Usted? Viuda Cuatro años Cuatro años viuda Y eso dejo Cuatro años No le he tomado la cabeza De un modo u otro Todas las mujeres Con las que comparto Tienen algún vínculo Con el antiguo oficio De los buzos escafandras Y qué mejor anfitrionas Que ellas Para ser parte De esta experiencia histórica Oiga señora Mandy Usted quedó viva hace nueve años Sí ¿Usted trabajaba con su marido a la par? Trabajamos los dos A la par ¿Cómo era su marido? ¿Era un buen marido? Una buena persona Un hombre sencillo Un hombre que si le pedían su calzoncillo Él lo daba Generoso Muy generoso ¿Usted lo vio bucear Como buzo escafandras? Sí Y lo más lindo Lo que siempre me acuerdo Del buzo escafandras Era que Cuando sacaban Esos inmensos Montones de De lloro Por decir Cinco mil Ocho mil Quiro ¿Sabes? Le digo algo Él quería morir en el agua Sí Hoy día están aguas eternas Están aguas eternas Así es que Le dedicamos este programa A su marido Y todo lo que vamos a vivir A partir de este momento Está dedicado a él Y a todos los hombres Y mujeres de mar A los buzos escafandras Para ellos Buzos ranas Y buzos escafandras Estos son lugares Que habla ¡Eso mismo! Caballero, ¿cómo está? Déjeme darle la mano ¿Cómo está usted? Bien, bien Mucho gusto Estimado ¿Puedo pasar para allá? Claro Claro, pasen nomás Oiga, ¿esto es como una vitrola? Claro Es como una vitrola Esta es una caja De madera Donde se protege Esta máquina Que produce el aire Para el buzo escafando Ahora, ¿cómo lo hicieron? Para poder Revivir este hito Se fueron consiguiendo Las piezas Con distintas personas Porque estamos hablando De trajes que ya no existen Que están en los museos Que están en los restaurantes La mayoría La mayoría de los buzos Que usamos trajes De buzos escafandras Que fuimos buzos escafandras En la época Se vendieron los equipos ¿Y por qué los vendían? Mire, por ignorancia Nomás porque Andaba gente Adinerada Ofreciendo buena plata Por los equipos Y así se fue deshaciendo ¿Usted también fue buzo escafandras? Sí ¿Cuántos años? 16 ¿Y usted? 11 años ¿Y usted? No alcancé No alcanzó Buzo rana Y te hago una pregunta Tú, por ejemplo ¿Qué sientes con esto Que se va a hacer hoy día? La verdad es que Es una emoción bien grande Y más que nada Por la seguridad que hay ahora Y con la seguridad Que tenían ellos Ustedes arriesgaban la vida Así era Nosotros bajábamos Todo dependía Del ayudante Que uno tenía arriba Porque si el ayudante Se le acalambraba el brazo No les llegaba aire No les llegaba aire Yo creo que deben haber sido Muchos los buzos escafandras Que murieron Ah, sí, claro Había muestras terribles Dentro del museo ¿Por qué? Dado que Cuando las mangueras Se cortaban Por una ley física Que es la ley de Boyle El buzo era comprimido Totalmente en su cuerpo Y toda la sangre De su cuerpo Terminaba metida Dentro del... Se le giraba la cabeza Claro Le quebraba las costillas Le sacaban los ojos La misma presión Se lo mandaba Todo dentro del casco Oiga, y sabiendo Que las muertes Eran así de terribles Igual es... Se decidían Se decidían Igual se decidían ¿Y no lo hacían con miedo? Mire que no Porque después uno Cuando... Si uno está acostumbrado A trabajar Uno no pensaba eso Que si murió uno Todos no íbamos a morir Había que seguir trabajando Yo cuando empecé No había la hora Ponerme el traje Ahí tiene un casco ¿Y esto de qué es de cobre? Es cobre Batido con bronce Claro Con eso se controla ¿Cuánto pesa esto? Con eso pesa 19 kilos y medio Y estos zapatos son como Son como los zapatos de Frankenstein Claro Oiga, los tremendos zapatos Sí Son livianitos Debajo del agua Si uno puede bailarse Una cumbia con eso Ahí lo va a ver usted Cuando baje Y le va a decir al amigo ahí Y él va a retrucarle una cumbia ahí Porque es tan liviano Que por eso está hecho a ese pelo Y cuidado Que no se fume un cigarro Debajo también Ahí es donde quiero estar Si tú vienes conmigo Una fiesta será Nos comprometimos Con nuestras trabajadoras Porque nuestro compromiso Parte por casa Nos comprometimos Con las mujeres Que están en la calle Estudiando Y en sus casas Nos comprometimos Con todas y todos Para buscar un mundo más justo Porque no es justo Que no exista más compromiso En el mundo Nuestro compromiso Es lograr la igualdad Para las mamás Deportistas Emprendedoras Y todas las personas Nos comprometimos Con el arte Con historias de mujeres Que impacten Porque creemos Que la cultura Se comparte Desde la información Y la perspectiva De género Llegaremos a un cambio certero 3CM Es nuestro compromiso Sé parte de nuestra causa En Mujer 3CL O www.3CM O www.3CM.cl Melisa Melisa es huérfana Y Bécime La mujer que la adoptó La echó de la casa La puerta Bécime Para ayudarla Metin la invita A vivir con él ¿Cómo te llamas? Melisa Con doble S ¿Quieres venir A nuestra casa? Pero su hermana Meral No está muy contenta Con la idea Ahora recogemos Gente de la calle La van a devolver Al orfanato Después de un tiempo Melisa por fin es feliz Y está cambiando La vida de todos ¿Entonces ahora Somos amigas? Creo que sí Hay algo más hermoso Que un cuento de hadas Pero las cosas buenas Nunca duran para siempre Vine a buscar a Melisa La chica quiere quedarse aquí Melisa Nueva teleserie turca Pronto Por el 13 Y tres nuevos integrantes Se suman a nuestro equipo Natalia Ducó Alberto Abarza Y Tomás González Juegos Panamericanos Y Parapanamericanos Santiago 2023 Octubre Por el 13 Este domingo En The Do A Do Martín conversa Con una mujer alegre Y versátil Mucho libro de cocina Sí, Sudamérica Gastronómica Carlos Moche ¿Te gusta cocinar? No Periodista de profesión Cantante de vocación Es la vida Que me alcanza La gran Monserrat Álvarez ¿Cómo conociste A tu actual pareja? Me cachó Que me había separado Bien Y me joteó Me mandó un mensaje Por Facebook De Tu A Tu Nueva temporada Este domingo Después de Tele 13 Por el 13 Porque el sábado Se prende con la música De la gran final Del Eurovisión Song Contest La cultura con ustedes Se cambia para el domingo Y desde las 17 horas Ciudadanas Chantal Aguilar Chantal Aguilar nos presenta A tres mujeres emprendedoras Y somos Caleta Desde la región del Bío Bío Loreto Aravena Nos emociona Con las historias De la Caleta de Chome Porque la cultura Que se comparte Se hace propia Cultura con ustedes Especial domingo Desde las 17 horas Por el 13 Soy Chantal Aguilar Y los invito a informarse Con nosotros En Tele 13 Digital PM De lunes a viernes A las 18 horas Revisaremos todos los hechos Del día Y los que marcarán La jornada Las noticias Antes de las noticias Esta semana En sala de ensayo Creo que es posible Creo que Que el partido republicano Y especialmente Justo Antonio Kass Tiene una tremenda Oportunidad De dejar callado A mucha gente Que está esperando Que la extrema derecha Haga lo que hizo La extrema izquierda Una mañana linda Despiertas Por la noche Recuerden Esto es Sala de ensayo Con las pantallas De 13C Tierra de tradiciones Pontualidad Protocolo Música Castillos Supersticiones Príncipes Y princesas Eso y mucho más Veremos a bordo Del Celebrity Apex Nos embarcaremos En Amsterdam Desde allí Nos vamos a ir Dirigir a Dover Luego iremos A Portland Continuaremos Hacia Cobb y Cork Donde veremos Su atractiva iglesia Y Castillo Desde allí Por fin Llegaremos a Liverpool Después navegaremos Hacia Belfast Y terminaremos En Amsterdam Una travesía Llena de aventuras A la manera Del crucero Un viaje Con otros Queremos encontrar Todo lo que nos une Por eso En el 13 Hicimos un estudio Y nos metimos A ver los grupos De chat Y por ejemplo Si le enviamos Un mensaje A las familias Lo recibirían Grupos como Prietos Concenaprietos Los Vargasian Papá y las Bipolares Ah Y si avisamos Que nos sacamos La casa Les llegaría Los Boca Seca Las Brujas Choras Los Malitos Pal Hue... Porque independientemente Del apellido Que tengamos O los amigos Que seamos Esos grupos No pueden faltar En nuestro celular Unidos por nuestros amigos Unidos por nuestra familia Unidos por el 13 Si quieres saber más Entra a unidosporel13.cl A veces pienso Que si nos fuera por el fuego No sería cocinero El fuego da vida Y transforma los elementos Nos permite conectar Con lo más primordial De nuestro ser Chile y nuestra cultura Está forjada a fuegos Con volcanes cordilleranos El campo El mar Y los valles Aprender y rescatar Las distintas técnicas De cocina fuego Nos hace seguir un camino El camino al fuego Oiga don Fernando Hace cuantos años Que no se ponía este traje Cerca de 40 será ¿Dónde está su hijo? Por ahí está Miguel Usted Miguel ¿Qué sientes con que tu papá Iba a volver? No ¿Hace cuánto murió su señora? Tres años ¿Y la echa de menos? Sí Hágalo pensando Pero En la historia que ustedes vivieron Sí Hágalo pensando En mi mujer y en mi nieta Yo tengo una historia Que decir igual Lo puedo decir Por supuesto Mientras guiseaba Y en la noche Este Yo sentí que subió algo Por la popa de la embarcación Y sabe que lo que era Era la mujer del mar ¿La vencoya? Sí La mujer del mar subió Y corrió la boca escotilla así Y yo cuando lo vi Este Yo tenía un camarote angostito Y me corrí bien a la orilla Y ella bajó Y se acostó conmigo ¿Y que había los dos? Sí, es de costado Ah Sí, yo me Yo me ¿Cucharita? Sí, cucharita ¿Le hizo cucharita a la pincoya? Yo hice el amor con ella esta noche ¡Ah! ¿Le hizo el amor a la pincoya? Sí, sí O ella le hizo el amor a usted Pero espérenme Una pregunta ¿Y la pincoya entró en pelota? Ella anda protegida Con una capa igual Una caparazón Una caparazón como de escama Sí Ya ¿Y cuando? Ya ¿Y se le acostó? Sí Es que esta espelda está muy buena No puedo esperar Y se metió en la cama Sí, yo me quedé ¿Y usted se asustó? No Yo andaba harto tiempo ya Ah, entonces andaba medio Perdón, lo voy a decir ¿Andaba medio califa? Sí ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y? Le hice pasar mi brazo por debajo Y lo abracé bien ¿Y le tocó los senos? Sí Y ella notó que sentí Sintió un amor de parte mía ¿A qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está lindo ese dicho! Sintió el amor de parte mía ¡Ja, ja, ja, ja! Ya ¿Y ahí? Le hice el amor ¿Y después? Y de ahí Fíjate que después Ya era tarde Y todo el día ya estaba buceando Igual un poco cansado Me quedé dormido Espérenme ¿Cuándo terminó De hacer el amor? Sí ¿No se fumaron un cigarrito? ¿Alguna cosa? No, 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 si ella no fuma Me dijo que no fumaba ¿Usted es casado o es viudo? Soy casado ¿Casado? ¿Y su señora ¿Cómo se llama? Silvia Villacen ¿Y la señora Silvia ¿Sabe que usted le fue infiel? Sí ¿Y está acá? Sí, allá de la tierra ¡Señora Silvia! ¿Usted sabía que su esposo Le fue infiel? No, güey Pregúntame a otra su esposa ¿Sabía que le hizo el amor A la Pincolla? ¿Quién se encuentra a Pincolla En aquel lado? Estoy tan agradecido De cada uno de ustedes Porque sé que esto no es un trabajo De una persona Aquí hay un equipo Aquí hay un equipo completo Que han venido desde distintos lugares Claro Para poder Como un hecho histórico Marcar un hito ¿Y sabe que? Yo no quiero ver esto de acá arriba Yo quiero ingresar con ustedes Bueno, bueno ¿Por qué? Porque me interesa Sentir Y estar Y mirar Desde abajo ¿Cómo se mueve Un buzo escafandra? Una pregunta ¿Y yo con qué voy a bucear? Usted va a bucear Con una escafandra moderna ¿Una escafandra moderna? Muy moderna Que se llaman cascos Y se usan para buceos De alta profundidad Pero espéreme Esto es como de las películas Oiga, pero ¿cuánto pesa esto? Es que pesa alrededor de 13 kilos Ay, no me dejes Tiene flotabilidad neutra Bajo el agua Así que no va a tener ningún problema Todo lo que usted diga Lo vamos a escuchar acá En el buceo Vamos, Fernando Vamos nomás Ya ¡Oh! Mejor va a bucear Con esto en la cabeza ¿Cuánto pesa este traje en total? 98 kilos Todas las picas 98 ¿Y usted cuánto pesa, Fernando? Yo voy a pesar unos 75 Imagínese ¿Sabes qué? No solo debimos rastrear la zona Para reunir los implementos Sino asegurarnos Sino asegurarnos Que estos estuvieran En buenas condiciones A pesar de su antigüedad Pancho, ¿me copias? Háblame ¡Tengo empezado esto! Música de acá, desde estas aguas maravillosas aplaudirlo y que se aplaudan ustedes mismos Don Fernando por usted por los grupos de Capandra y por los hombres y mujeres del mar de Chile gracias por permitirnos vivir este momento único mágico y realmente inolvidable seguimos haciendo lugares que emoción tras emoción cualquier momento nos infartamos es otro día en la sorprendente localidad de Ralún el objetivo hoy es conocer a otro de los 18 hijos de la señora Clara nos dirigimos entonces hasta la puerta de entrada del Valle Esperanza ahí nos espera Herardo con quien viviremos una extensa travesía para llegar hasta la casa que comparte con su esposa y su hija pero dar con él no es sencillo debemos caminar alrededor de una hora avanzando por un tupido bosque hasta el imponente y sobrecogedor Lago Cayetué el punto de encuentro pactado ¿cómo está? ¿cuánto tiempo? mucho gusto conocerte igual, igual igual no, si nos conocíamos hace tiempo ya ¿de dónde? de la tele ah, pero de la tele ah, me había visto por la tele ah, ya muy bien muy bien tiene toda la razón pues nos conocíamos de la tele de la tele ¿cuántos años tienes tú, Herardo? 50 algunos de tus hermanos que viven por ahí en Valle Esperanza me contaba tu mamá que están solteros sí que viven solos porque es muy difícil poder encontrar una mujer que te acompañe así como tu papá acompañó a tu mamá sí o como tu mamá acompañó a tu papá claro pero tú tienes familia acá sí señora y un hijo sí y podemos conocer para allá sí acá está tu casa, ¿o no? no, todavía tenemos que cruzar el lago tenés que tenés que cruzar el lago sí, po ya vamos, chiquillos nos subimos a la lancha y nos vamos a conocer a tu familia sí, po cruzando este lago ¿cuántas personas viven al otro lado? nadie más los dos o sea que no tenés vecinos no nada de decir ¿tú eres el único que vive acá? el único Gerardo y su familia viven en este sector hace más de 20 años la ganadería es su principal actividad productiva aunque de tanto en tanto bajan hasta los sectores más habitados para abastecerse la mayor parte del tiempo lo pasan en este lugar ¿y cuánto se demora un hermano tuyo por ejemplo que está más para adentro porque tú estás en la puerta de entrada en llegar hasta tu casa? bueno, son ¿en caballo? cinco horas, seis horas pero es importante tener una buena compañera también sí, po ¿tus hermanos están solos? son ¿y tú cómo conociste a tu compañera? su papá trabajaba acá ¿se casaron o son juntados nomás? juntados juntados sí ¿eres moderno entonces? moderno ya de ahí se empezó lo ¿y este? ¿cómo se llama? la Pili la Pili como mi mamá buena mamá mira encontré a la Pili a tu pariente china el famoso Franco estimado bien mucho gusto conocerlo por fin lo conozco sí ¿qué? ¿cómo se llama?